Y seguimos mostrándote las series que producimos en Shred con la Shred Audiovisual Universitaria donde estamos nucleadas todas las productoras universitarias del país. En esta oportunidad te vamos a mostrar una serie de la Universidad José Clemente Paz de la provincia de Buenos Aires, a donde te van a contar acerca del género fantástico, tanto en literatura como en el cine, este género de lo más clásico a lo más moderno. Así que te dejamos con esta serie de la Shred Audiovisual Universitaria Paz Todas las historias de vampiros desde la gran obra de Bram Stoker publicada en 1873 Drácula hasta la saga Crepúsculo y los llamados neovampiros todos esos personajes chupasangres, seductores e inmortales pertenecen al género fantástico. Una cosmovisión literaria que se asoma al mundo de lo desconocido y nos muestra como en Narnia que detrás de esa puerta hay un universo loco donde habitan caballos alados, damas que se convierten en serpientes, ñomos, hombres lobo y toda una colección de seres inolvidables. Hoy vamos a hablar del género fantástico. Esas historias que vienen a sacudirnos el polvo de lo cotidiano que nos agarran de los pelos, nos revolean, nos tiran para arriba y nos hacen conectar con lo otro, con lo extraño, con el terror, con lo espiritual. Lo que sin pruebas contundentes aún así se hace presente en nuestras vidas. Desde lo más clásico a lo más actual, a lo largo de la historia sobran ejemplos notables de la literatura fantástica. La Odisea El maravilloso viaje de Ulises en su intento de regreso a casa en el que se cruza con cíclopes, hombres cerdos, brujas, sirenas y otros seres que obstaculizan su travesía. La Eneida Obra maestra de la literatura latina realizada a pedido del emperador Augusto para glorificar a Roma cuyo tema central es el esfuerzo por alcanzar las metas. Otra más actual es El señor de los anillos. Esta obra podría considerarse la madre de todas las sagas de fantasía del siglo XX. No es solo una novela con personajes y lugares de fantasía, sino un universo entero con su geografía, lengua, razas e historias propias. Como vemos, lo fantástico irrumpe en el mundo de lo real con un hecho que resulta inexplicable. Y de a poco vamos creyendo en brujas, le tememos a los fantasmas y hasta somos capaces de dejarnos seducir por un vampiro. Veamos en esta síntesis algunas de las características principales. Tiene elementos sobrenaturales o inexplicables que crean una ruptura con la realidad. Puede dejar de lado las leyes físicas y las normas convencionales. La irrupción de lo fantástico suele causar miedo en los personajes. Por eso muchas veces está relacionado con el género de terror. Estimula la imaginación del receptor. Tiene sus orígenes en la mitología y los relatos antiguos. Son frecuentes las metamorfosis, las alteraciones del tiempo y el espacio, los portales a dimensiones paralelas, la intromisión del sueño en la realidad. Invención de nuevas criaturas fantásticas como unicornios, dragones, aves fénix o centauros. Se puede clasificar en tres categorías. Lo extraño, lo maravilloso y lo fantástico. Existen varios tipos de mundos de donde provienen los elementos sobrenaturales. Los más usuales son mundos de frontera, mundos paralelos y mundos alternativos. Gran cantidad de obras fueron realizadas en el cine. De hecho es un lenguaje que se adapta a la perfección al género fantástico. Lo amplifica, lo potencia, aunque muchos podemos lamentarnos de que le pongan cara a esos seres que tanto imaginamos. Los monstruos o los personajes y las criaturas que leímos en las amarillentas hojas del libro. Los lectores de Harry Potter difícilmente podrán imaginar un Harry distinto al interpretado por Daniel Radcliffe. Imposible pensar en un Edward Cullen sin los rasgos de Robert Pattinson. O un Jon Snow, hijo bastardo de Ned Stark sin Kit Harington. Tal vez como una manera de escapar a nuestro mundo ordinario o de explorar nuestra creatividad, la literatura fantástica nos abre una puerta a lo desconocido. Y a 70 años de la gratuidad universitaria en el portal, seguimos conmemorando este hecho histórico a través de imágenes y micro entrevistas que hacemos en SHERD también con todas las universidades del país. En esta oportunidad te vamos a dejar unas entrevistas que ha realizado el Consejo Interuniversitario Nacional. Argentina se caracterizó por marcar un rumbo en cuestiones de educación superior ya en el siglo XIX con la ley 1420 y en el siglo XX con la reforma universitaria de 1918 comenzó un proceso de democratización de la universidad con la autonomía, con el co-gobierno que se complementa perfectamente con la ley de 1949 de la gratuidad de la enseñanza. Estos tres pilares son fundamentales y vamos a defenderlo todos los universitarios, de todas las universidades nacionales porque creemos que es esencial para lograr el sistema universitario que aspiramos. La educación pública universitaria transformó mi vida, creo, desde la perspectiva política y social. Si me hubiese formado en otro contexto o en otro tipo de universidad no tendría la perspectiva que tengo sobre mi profesión, sobre la incidencia de lo que hago día a día en la comunidad de la que formo parte y sobre todo un sentido de construcción comunitaria y de trabajo asociado que es fundamental. La universidad pública gratuita y de calidad es fundamental porque está garantizando un derecho que es el acceso a la educación, garantizar un proceso de justicia social y de ascenso social para todas las personas que en este caso que habiten nuestro país. La educación universitaria, pública y gratuita permitió que mi madre, proveniente de una familia migrante y con muy bajos recursos, pudiera venir desde Mendoza a estudiar matemáticas en la Universidad de Buenos Aires. Me permitió a mí disfrutar de una época de oro de la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires, formarme con excelentes docentes y entre otras experiencias, una vez graduada, crear un espacio innovador a nivel regional como fue la carrera interdisciplinaria Estudios de la Mujer. Y acogió a mis dos hijos para hacer sus estudios en matemáticas y ciencias políticas y continuar desde allí desarrollando sus carreras profesionales. De ahí mi gratitud y mi compromiso con la defensa de la educación universitaria, pública y gratuita en mi país. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Hemos llegado al final de este portal y te vamos a invitar a que ingreses a nuestras redes sociales buscarnos como UncTV. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. También en la página web de la universidad. Y entérate de todas las novedades de todo lo que pasa aquí en la UNCE. Vamos a agradecer a ustedes que están como siempre del otro lado de la pantalla y nos vemos el próximo sábado con mucho más Portalunce.